El INDEC dio a conocer el índice de precios al consumidor del mes de febrero, 13,2% el índice general, marcando por supuesto un descenso en relación a los meses anteriores, 7,4 puntos menos que el mes de enero y 12,3% menos que en relación a diciembre, por supuesto, número alejadísimo de los estándares que debe tener un país normal. Estamos trabajando en que efectivamente este número sea el de los países normales, pero estamos profundamente satisfechos con el trabajo realizado hasta aquí para nuestra lucha contra la inflación. Queremos destacar el magnífico trabajo del Ministro de Economía Luis Caputo, del Presidente del Banco Central Santiago Bausilli y de absolutamente todos los que componen el equipo económico. Cuando el Presidente Millet asumió, ya lo he dicho en varias oportunidades, la inflación corría al 1% diario en esa primera semana de diciembre, en la segunda semana, que es la que efectivamente el Presidente toma posesión de su cargo, la inflación corría al 1,2%. Efectivamente estábamos inmersos en una hiperinflación y esta hiperinflación no es solamente un número, lo que podría haber sido un número de inflación mucho más descontrolado que el que vimos en ese diciembre, sino que la hiperinflación indefectiblemente hubiese significado un aumento muchísimo más dramático de la pobreza y la indigencia. Así que satisfechos con este número, por más que sabemos, por supuesto, que queda mucho trabajo por hacer y mucho camino por recorrer. Ha pasado con, por ejemplo, la hiperinflación del 89 y el 90, donde el plan de convertibilidad llevó, por ejemplo, a la Argentina en inflación cero después de que pasen varios meses desde que se implementa el plan de convertibilidad. Así que sabemos que es un camino que lleva tiempo, pero estamos haciendo todo para que el final sea exterminar definitivamente la inflación de la República Argentina en un país que sufrió décadas de políticas que hicieron desde un país decadente con ideas que han sido puntillosamente diseñadas para beneficiar a la política y no a la gente.